El municipio de San Carlos en Santa Cruz sigue en silencio epidemiológico. El único caso es el de la paciente cero, quien retornará a su domicilio una vez sea dada de alta. Hemos esperado mucho tiempo todos los exámenes que se le han hecho. Y creo que ahora que ya ha sido dada de alta, ha sido una persona recuperada. Tiene todo el derecho de estar donde ella corresponde, donde tiene su vivienda, para que esté ya con sus familiares. También han sido dada de alta, hace unas dos semanas atrás, los contactos que tuvieron con ellos. San Carlos está en un silencio epidemiológico y esperemos que siga así con todos los actos de prevención que estamos haciendo. Tenemos como 10 cámaras de desinfección. Tenemos como 4 puntos donde tenemos el seguimiento a las personas que entran a nuestro municipio. Estamos en todas las circunstancias rodeados con puntos estratégicos que no dejamos pasar a personas que no sean registradas. Y eso nos está ayudando mucho a que el municipio de San Carlos no tenga ningún sospecho.